Fue un partido muy luchado, muy luchado, muy luchado. Y nos vamos a la capilla porque Defensa y Justicia... Un beso enorme a Dayana Oviedo que manda el material espectacular. Recibió a Puerto Nuevo y empataron 2 a 2, como la cámara 2, bueno, 2 a 2. Cuatro goles en la tarde de Varela, el pelotazo. Primero viene el gol de Puerto Nuevo, ahí lo vimos. Lindo gol de Puerto Nuevo, tiro libre. Siempre Puerto Nuevo peleando, siempre siendo protagonista, siempre teniendo buenos planteles, con una base. Bueno, ha perdido Marina González, jugadora que se fue a Real Pilar. Rocío Rodríguez y Damaris Gómez, los goles de Defensa y Justicia. Emilce Correa y Manuela Cardoso, los goles de Puerto Nuevo del conjunto de Campana. Buen punto en 2 experimentados de la categoría, porque ya van a ser 2 temporadas que Defensa y Justicia lo hace. Puerto Nuevo, en 2 también, 16, 17, 17, 18. Y esta es la tercera consecutiva, donde también hubo actividades todas estas semanas en redes sociales. Y Romina Andrea las tiene para vos. Claro, para vos, para vos.